ah y a todos pero vamos a darle gracias a por estar vivos porque cada día es un nuevo día para estar felices a miren hoy yo llena de dólares me arriesgo estos dólares de mi hijo esto los lanzan los chinos yo se los mostré en el año nuevo chino ya mostrárselos aquí ellos lo lanzan en el año nuevo chinos y dicen que es de prosperidad y todo lo demás mire aquí tiene sus indicaciones o sea no es que voy a usar esto para comprar primero que es blanco primero que son blancos bien bueno sí y aquí dice no sé qué bien sí te imaginas que nosotros hagamos esto si que esto fuera de verdad me voy a méxico perú ecuador me voy a islandia a visitar imagínate cuánto habrá aquí después de 100 dólares recorrer el mundo pero son de mentira son de mentira qué cosas vale si totalmente de mentira y ustedes se va a tener que aguantar mi horrible cara que tengo ahora todos los días no sé tengo una ojera espantosa debe ser que no ha ido a comprar frutos rojos no he hecho nada por mi hemoglobina necesito hacer algo por mi hemoglobina y bueno si nos vamos ya me voy a arreglar me voy a tratar de quitar las ojeras pero me quedan las bolsas así porque no sé tengo que dedicarme al maquillaje pero tampoco tengo chance de eso ahorita me tomo un segundo mientras que hago ya está el almuerzo listo ya se me va a echar un baño y después termino el proceso el maíz ahí vamos así que vamos a hoy es domingo día del señor a recibir la palabra de dios auj hola sí saluda cómo estás está grabando en esto sí por aquí pasó el huracán no sé cuál huracán pero un huracán pasó por aquí y iván tiene que reconstruir su cuarto verdad iván sí todos los pudos son igual el perrito quería morderme le agarré la oreja varias veces y me mostraba los dientes es como que déjame en paz que yo a ti no te conozco loca y el perrito porque las pudas son tan mal genios porque el nosotros también es un mal genio se odia al mundo para nosotros nos amamos y es súper tierno pero odia al mundo y todo lo que nos rodea no lo entiendo cosas de perros mira me lo he aportado mira me lo he aportado qué es esto hay por tan marchito no no sirve esta marchita cuál lechuga y esta no te gusta no se está fea también pero qué pasa pues bueno nosotros también de esta sal se quemó como que tiene mucho aquí como que tiene mucho frío en las neveras se están quemando los productos ¿cuánto cuesta? no mejor una grande vale de este es mejor de hamburguesa Leo ¿cuántas traes? esa hamburguesa? mi mamá viene a asayunar mañana y le va a hacer algo súper especial a mi mami ah pero este es de hamburguesa ah pero este es de perro ¿y ese es de hamburguesa o es un pan asalado o dulce? es como una semita grande ¿a semita? ¿a semita? pan a semita sí, no yo creo que este uno de este y uno de este para mi y el bolso ¿cuánto cuesta? yo te lo voy a decir todo queso yo te lo voy a decir todo ese es para nosotros yo sé pero vamos a comprar a mi mamá agarra este pan que son tres pero están abiertos uno que no tenga huecos está suave mire que tienen huecos las bolsas ¿por qué la gente hizo eso? si igual cuesta lo mismo es el mismo la otra vez que si es crema de leche ok es crema de leche oye ese sí era bueno pero después lo compraste y era malo no sé es una suerte o es que tiene dos nombres crema de leche y suero no sé algo así qué rico qué rico qué rico aunque yo no sé si aquí hacen no sé si aquí hacen buenos postres pero voy a probar los cannolis para ver un día estos los pruebo empanadas 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 colombianas ¿cómo son las empanadas colombianas? no las conozco ay pero vi el precio más empanadas colombianas qué raro y en casita pero mire lo que pasó compré un maní este maní de esta marca que se llama Jacks come de este papá o sea hay como que no sé no sé no estaba la abuela trabajando ahí tú sabes que como que contratan a abuelitas que les da el toque perfecto de la sal de las pimientas tiene un poco de sal pero increíble o sea yo lo metí en colador y mira ve le sigo haciendo así le sigue saliendo sal qué loco miren sal ¿por qué le pusieron tanta sal? eh horrible vamos a cenar mmm voy a voy a hacer la cena perra que la cena y voy a recoger aquel aquellos corotos limpios que están allá que no saben ver muy bonito y voy a hacer lo de la cena es tardísimo son como las 10 de la noche miren no les mostré me puse la franela no, pero a las 9 me encantan mis franelas me la pongo hoy el día del la vida es una sola así que estoy comiendo aquí y ustedes miren como comen maní si yo soy como la elefante Elena me gusta comer maní así que vamos a hacer la cena ya estoy en mi casa ya estoy en mi casa ustedes saben que estoy cansada perdona y he tenido dos días demasiado extraño y cansado demasiado cansancio y demasiado extraño y demasiadas cosas raras pasaron y no se no se les quería comentar que medio vi porque no lo vi bien con detenimiento el documental de Whitney Houston no se como se llama lo están vendiendo por todos lados quemadito yo lo tengo en el teléfono digital y qué triste la historia de Whitney Houston de verdad que hasta lloré me conmovió hasta las lágrimas en su último tiempo cuando se montaba en tarimas estaba buscando desesperadamente a Dios y cantaba canciones de adoración a Dios en sus conciertos recuerde que ella viene de una iglesia pero se dejó arrastrar desde los 12 años en las drogas y ya cuando era grande ya era demasiado tarde demasiado tarde lo que se dañó a sí misma era demasiado tarde para reaccionar le digo porque es demasiado tarde ella se dio cuenta que tenía problemas de droga en serio no se había dado cuenta que tenía problemas de droga ella lo hacía cuando yo lo necesite pensaba ella que era así pero el día que ella se enteró que en realidad no era así ella un día se enteró que la droga era que no podía vivir sin droga que la necesitaba desesperadamente se deprimió totalmente la devastó la devastó el hecho de soy una drogarista no puedo creerlo y cuando ella estuvo en el homenaje a Michael Jackson yo nunca la voy a olvidar que estaba extremadamente delgada yo vi la vi tan mal de verdad que el documental es muy triste por la forma de que ella vivía su vida pero ella intentó intentó con toda su fuerza ser feliz pero es que una de nuestras propias fuerzas no podemos ser felices ella apartó a Dios y tomó la droga como su religión como su vida como su todo y le hizo daño a su hija y le hizo daño a su vida de verdad que yo me conmoví eh porque ella era muy buena persona pero se autodestruyó de verdad véanlo es del año pasado es del año pasado eh ese documental y no me impresionó mucho me impresionó mucho y bueno yo voy a dejar todo aquí ya estoy así como que me entristece de verdad de verdad que ni siquiera lo quiero volver a ver ni siquiera lo quiero volver a ver mi esposo dijo mira vamos a sacarlo vamos a ponerlo en televisión no quiero volver a verlo es muy triste eh y de verdad que no de verdad que no me entristece me me pone mal porque ella pudo haber salido de todo eso si se aferraba a Dios pero se dejó se abandonó se abandonó va a dejar este blog hasta aquí espero que puedas ver el documental de Winnie Justo si no estás suscrito a este canal suscríbete dale like a este video eh les quería decir que venían venían vienen nuevas cosas para el blog eh que espero les guste que es algo que es nuevo no hace nadie eh se me ocurrió pues un día hacerlo hace tiempo y yo dije este es el tiempo de hacerlo ya somos casi dos mil eh los que estamos en esta familia y yo dije es el tiempo de cambiarle la la modalidad al blog y yo creo que este es el tiempo este es el tiempo así que vamos a ver como me sale nos vemos mañana en el próximo blog los a love you todos cuídense y ámense para poder amar a los demás y acérquese a Dios para que las fuerzas de él puedan salir de cualquier cosa los a love you a todos turistas